de lo que son los apoyos logísticos a la obra misionera. Estamos hablando de la obra misionera en nuestro país de lleno, que es la que conocemos, entre comillas, y personalmente yo no me conozco la obra misionera en el extranjero, conozco muy poquito de lo que es la obra misionera en nuestro país y de los hermanos. Luego, en la próxima clase, tengo en mi corazón hablar o compartir con ustedes, que vivimos juntos, un poco la obra misionera del libro de los hechos, con los tres viajes de gran apóstol humano. Pero vamos a terminar entonces hoy con este nuestro tema, que es la artística de la obra misionera. Hay un gran factor que ataca a cada una de nuestras mentes y corazones. No por ser creyentes estamos ajenos a esto, y es el desánimo. El desánimo es algo tremendo. ¿Quién yo estuvo desanimado? ¿Alguna vez se la veía? Eso me hacen así. ¿En la vida secular y qué tanto en la vida espiritual? Dejemos la vida secular. En la vida espiritual, ¿por qué no se puede desanimar? Por un problema. ¿Qué es todo el problema, por ejemplo? Un problema con otra persona. Muy bien. Un problema familiar. Un problema familiar. ¿Qué va a pasar? Frutos que tardan en salir. Salir de mal. Pará. Frutos que tardan en salir. Anotemos ese. ¿Qué más? Si alguien te engañe a hacer... Alguien, alguien te traiciona. ¿Está bien? ¿Exceso de trabajo? El exceso de trabajo produce desanimado. ¿Sí? Porque tú no estás tan cargado de actividad que termina desanimándose. Cuando uno le pierde el sabor a la actividad, cuando uno le pierde las ganas a la actividad, la actividad se transforma en una carga. ¿Correcto? ¿Correcto? Pues hay que tener... A veces solemos decir como Jorge, tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas. Porque claro, sí, 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 y después tenés que responder el sí. Y entonces te encontrás cargado y bueno, comienza a hacer un desanimado, una bendición para la vida. Bien, esto que dijo Jorge es un esposo que suelen encontrar los misioneros en su vida ministerial. La demora en que el fruto se comience a ver. Misioneros comienzan a hacer la obra, reparten proyectos correctos, generalmente empiezan con las horas felices en los pueblos, convocando a los niños con caramelos, etcétera, etcétera, a las lecciones. Si hay niños interesados, comienzan a tomar los lugares donde viven e intentan en su segunda oportunidad ir a ver los hogares de esos niños. En muchos hogares los dejan entrar, en otros no, los atienden en la puerta y en otros directamente le abren la puerta y le lanzan al perro. Los misioneros no solamente tienen que estar en estado atlético espiritual, sino en estado atlético físico, ¿sí? Lo que se está diciendo es verdad. Vamos a leer la vida, Hechos 14.22. La falta de prosperidad en el trabajo es un motivo de desánimo inmune, muy, muy grande. ¿Sabes? Cuando este hermano nuestro oriental, que yo me entendo, en lo que yo por siempre lo digo al revés, In Bailín, lo conocen, lo vieron a la conferencia, ¿sí? Estuvo orando en uno de los días en la conferencia, cuando este hermano fue incomendado, y él está en la provincia de Santiago del Estero. ¿Por qué? Ustedes saben que Santiago del Estero es una provincia justicada para la evangelización. En Santiago del Estero, en la ciudad de Río Hondo, ¿conocen la ciudad de Río Hondo? Ya la van a conocer cuando sean viejos y tengan que ir a darse los manos de hermanos, ¿sí? A Río Hondo. En la ciudad de Río Hondo, una vez por año, se hace un congreso de brujos, ¿correcto? No sé si ustedes saben que en nuestro país existe la reina de las brujas, de todo Centro y Sudamérica. Está, vive en la actualidad, en una ciudad, en la provincia de Santa Cruz, en una ciudad que se llama, o es un, sí, es una ciudad, muy chiquita, 28 de noviembre, ¿correcto? Está pegadito al lago Argentina. ¿Sí? Bueno, esta mujer es muy consultada por los politólogos de todo el mundo. Es una mujer muy rica, etcétera, y bueno. No, no vine a hablar del tema este, no es sagradable hablar tampoco de este tema. Tampoco es sagradable estudiarla. Pero es una realidad que no podemos desconocer. Cuando este hermano Lee es encomendado a la obra, a mí me contaron que se desanimó, porque no había fruto de su obra. Bueno, y fueron algunos hermanos a ver cómo él había encargado la obra y realmente había aprendido bien de sus enseñadores y realmente había hecho conforme a lo que se le había enseñado y que en otros lugares había dado resultado. Sin embargo, no aprendía el Evangelio. Bueno, fueron a orar, se hizo una reunión también en la provincia del Chaco. Alguien dijo que los mejores oradores, no de discurso de predicación, los mejores oradores de nuestro país están en el Chaco. ¿Sí? Las conferencias del Chaco se hacen en campo abierto. Yo me río porque me acuerdo de las cosas que a veces algunos hermanos me cuentan. Por ejemplo, vos vas a la conferencia del Chaco y te dicen, bueno, por hospedaje, veanlo a Jorge. Todo el mundo dice, son 200, 250 personas que bajan a ese lugar, que es un campo abierto donde hay dos o tres casas nada más. Veanlo a Jorge. Todo el mundo dice, vos vas, ¿y dónde te va a meter Jorge a toda esta gente? Bueno, resulta que Jorge va tomando la lista, y anotando a los hermanos, y a cada hermano que va le entrega un cuero. Para que se ríe en la noche. Y terminan todos durmiendo en la tierra, enroscados con el cuero, excepto aquellos que van a tomar la palabra, que les dejan las casitas. Sí, la camita adentro de las casitas. Y recuerdo que un hermano me contó que cuando fue a dormir en una de esas casitas, estaba lleno de sapos adentro. Este hermano se sacó. Echaba los sapos dentro de adentro, y otro hermano le dice, No, ¿qué haces? ¿Cómo estarán los sapos? No, es que no que los meten a propósito adentro, se comen las bichucas. Bueno, este hermano decía, no, no durmiendo en toda la noche. Bueno, más allá de eso, que uno la reza pero deja estar. Porque resulta que el cuero que le dieron a ese hermano era el cuero que dormían los perros. Así que estaba lleno de púbrica, pero esto es un tema, uno de causas gracias. Pero en la conferencia del Chaco los hermanos se levantan a las 5 de la mañana. Y oran por lo menos 3 horas. ¿Sí? Antes de comenzar la reunión. Como viajan de tantos lugares de tan lejos, son 2 días o 3 días, 2 días generalmente, y es continuo. Pero comienzan a las 5 de la mañana a orar 3 horas. Por eso alguien dijo que los mejores oradores de nuestro país están en Chile. Quizás no sepan tanto de Biblia, quizás no sepan tanto de tantas cosas que nosotros sí sabemos. Pero oran, tienen un acceso a la presencia de Dios como... Bueno, muy bien, el desánimo. Vamos al hecho que no nos lo vimos. 14.22 dice que Pablo y Bernabé estaban en su actividad ministerial, en su vida que emisionera. ¿Y qué dicen? Que una de las cosas que ellos hacían, ¿qué era? Vamos, rápido. Confirmar los ánimos de los discípulos. Muy bien. Sí, sí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien. Comienza diciendo confirmando. Esa palabra confirmando es muy interesante y dice fijar aferradamente. Eso es lo que significa. Fijar aferradamente. Aquellos que estamos desanimados a veces, necesitamos ser fijados aferradamente. ¿Por qué? Porque si no, en ese punto donde estamos teniendo conflicto, es muy probable que...